Hola chicos, siempre mando mensajes guardiéndose por Atlanta. Quiero decirles que son una excelente compañía y cómo se van a comer tres con agropecuario. ¡Ay, qué chistoso! ¿Qué estudiaste en la escuela de piñón fijo? ¿Forro? No, porque está siendo peyorativo con piñón fijo. Tenés razón. Pedirle perdón a piñón fijo. Le pido perdón a los dos. Y pedirle perdón a todos porque no sabemos quién es piñón fijo. Ah, y lo conocí. Yo a piñón fijo lo conocí de civil y cuando se fue me dijeron, este es piñón fijo. Él tiene órdenes de decirle, solo dirían a la gente cuando me fui. Sí, claro. Yo venía hablando con un cordobés, se notaba que era cordobés, y cuando se va el tercero me dice, este es piñón fijo. ¡Ay, no le rompí la cara! A mí no es una hermosa joda, cuando se va a cualquier cordobés decir, este es piñón fijo. Este es piñón fijo. Se llama Fabián Gómez. Puede ser cualquiera también. Puede ser cualquiera. Sí, perdón. ¿Cómo es el score de este año de Atlanta Aposta? ¿Cuántos ganados, cuántos perdidos en el último torneo? No es tan escandaloso como vos creés. Lo que pasa es que perdimos todos muy seguido los que perdimos. Sí, cuando a ustedes les gusta algo, le dan con todo. ¿Vos querés esperarme en la puerta de la radio? ¿Para qué? ¿De verdad? Acá, hoy va a llover. Te voy a decir, Atlanta. ¿Nueve ganados? Sí. ¿Para vos cuántos perdidos? Trece. ¿Jirafa? Quince. Quince, dice, no al micrófono. Veinte de radio. ¿Peto? Perdón, me estoy pintando... Bien, ¿qué tal? Bien, che. ¿Cuántos perdidos para vos? ¿Cuántos perdió Atlanta? Sí. Cinco partidos. No, boludo. No, nunca. ¿Y cuántos? Ganó nueve, empató once y perdió once. Empató once. No está tan mal. Tampoco está... No, no está bien. Hizo 26 goles. 26 goles, eh. ¿Y de esos 26 goles cuántos fueron gol? Todos. Ah. Y nos hicieron 33. Eso no está bueno. Caminando. Logramos así 38 unidades. Te pregunto porque viste que ahora está... Estos dos, este par de días está muy en boga el arbitraje de la centro. Sí, claro. Así que por ahí alguno de esos goles no fue gol. No, bueno, justo... No, no voy a llorar igual. No, no voy a llorar. Pero está bueno que se hable del tema. Y el tema ganó los primeros planos. Que no sea tabú Atlanta, ¿no? Claro. No, no, no es por Atlanta. Es por los demás clubes que están peleando arriba y algunos clubes están preocupados. Parece que en YouTube se pueden ver algunos videos escandalosos. 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 Así. Me parece muy bien que sea así. Está buenísimo. Así deberían aprender los jueces. Ah, no, no. Ya aprendieron. Ya aprendieron. Sí. Bueno, Peto Menagem trae el curso donde te ayuda. ¿Qué tenés para hoy, Peto? No, ese es el teclado que va a tocar bien. Jay Mamón. Sáquenselo. Escuchá, escuchá, escuchá. Sáquenselo. 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 Cinco dólares le di al negro de los compones. Dale, dale. Así que no, no vas a poder con el Sáquenselo. ¿De qué vas a hablar hoy? Mirá, es raro lo que va a pasar hoy. De pronto tuve un ataque de no inspiración. Sí. De rutina, de inercia, te diría. ¿Y? Y tengo para elegir... Tengo que para que elijan. A ver. Ajá. Es el mismo tema del que vamos a hablar este sábado y el próximo. ¿Hoy es sábado? No, hoy es martes. Ah, entonces me voy. Dale. Este martes y el próximo. Pero les voy a dar a elegir. A ver. Vamos a hablar de conocer a alguien. Conocer a alguien por primera vez. Y sí, cuando conoces a alguien es por primera vez. Claro. Puedo dar consejos. A ver. Tips de consejada. O, que tengo, son 14 consejos. No entiendo nada. O, una lista larga, larga, que vamos a hacerlo en dos veces. Más o menos unas 70 preguntas para conocer a alguien en la primera vez. Se está pintando las uñas de nuevo. Vamos. Les puedo dar a elegir. Sí. Y sepan esto. Es opción uno, opción dos. Si ustedes dicen uno, puedo llegar a ser uno o dos. Si ustedes dicen dos, puedo llegar a ser uno o dos. Es lo mismo. Claro. Pero no es lo mismo lo que ustedes digan. Claro. Uno. ¿Uno? Preguntas. Dos. Tres. No. ¿Uno o dos? Uno. Bueno. ¿Qué hago? A ver, lo que vos quieras. Bien. Tips para conocer a alguien. Vamos a ver. La próxima voy a venir con las preguntas. No entiendo nada. ¿Va a dar tips para conocer a alguien? ¿Y tips para conocer a alguien? Bueno, no te hagas el que entendés todo, porque no estás fácil. Pero es eso. Para él dijo eso. Tips para conocer a alguien. No, porque estás en cualquiera. Y te lo agradezco. Sí. Siempre tenés que estar en cualquiera. A ver. Es mi momento este. Primero que hay que saber, estamos hablando de conocer a alguien amorosamente, ¿no? Si es que no existe, supimos que no. No existe el amor. No, 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 no. Existe la guita. Existe la guita, existe el amor a la guita. El interés. El interés. Ahí está. Lo que llamamos amor, que es un interés. A ver quién me cocina. ¿Dios es guita? ¿Eh? ¿Dios es guita? Sí. ¿Dios es guita? Pero de perogruya. Dios es billete de 10 mil. ¿Es guita blanca? De 10 mil dólares. ¿Es guita blanca o barra ni? Blanca, sí, siempre. Dios no tiene nada negro. Bueno, tips para conocer a alguien. Algún angelito, nada más. Tips para conocer a alguien. Bien. Hay que entender que en general, en la antifilosofía, la honestidad no existe. Ya sabemos. La honestidad no existe. Bien. Lo que puede ser honesto para vos, para mí no. Claro. Y así. Fijémonos en el arbitraje. Pero en esta tarea, menos que menos, estúpido. Menos que menos, estúpido. No te enojes. Estúpide. Dale. Hay que inventarse un personaje para ir a conocer a alguien. Me gusta. Cuanto más elaborado, más chances de ganar. Totalmente de acuerdo. Viste que te dicen, ganaste hoy, ganaste hoy. Más chances, una biografía. Se puede robar la biografía de Yanola, si querés, y decírselo todo. Pero es mejor hacer un Frankenstein. Porque además, uno va a una primera cita, Peto, y se dice, te mostrás transparente, te va a ir mal. Claro. ¿Quién te va a querer a vos? Exacto. ¿Quién te va a querer? Hay que poner lo que ponés en LinkedIn. Claro. Exacto. Y no, y lo que ponen otros. El LinkedIn del amor. Tenés que inventarte. Bien. Unos padres, unos abuelos. ¿Podés decir que tus papás son y ponés artistas? Exacto. ¿Artistas? Sí, 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 sí. Madonna. Maradona. Y Jeff Bezos. Sí. Bien. Pero tenés que estudiar un montón. Un montón. Un montón. Un montón. No hay espontaneidad. Pues sí, soy sobrina de Mercedes Morán. Soy el sobrina de Mercedes Morán. Soy Merci. Sí, 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 sí. Perfectamente. Hábitos tenés que... De hecho, me llamo Sebastián por Mercedes Morán. ¿Cómo? Me llamo Sebastián por Mercedes Morán. Claro. Y la otra persona dice, ¿y por qué será? Y Weinreich, por Yanola. Por Yanola. Pero en las primeras citas no se repregunta eso. Claro. Se deja pasar. Se deja pasar. Exactamente. Por eso. Hay que sacar provecho de esa debilidad mental. Muy bien. Bien. Inventar hábitos, inventar estatus. Es muy importante. ¿Eructaste recién? ¿Eructaste recién? No, no, no. Me atraganté. Esto es eructar. No me salió. Dale. De chico me salía. Es una radio múltiplo. No, no, no. Te están viendo en YouTube. Hay chicos que te ven. No, no. Es un asco. ¿Otro? No. Va a hablar Jay Mamón ahí. Dale. Bien, bien, bien. ¿Jay Mamón no eruta? No sé. Eruta. Dale. Eruta sativa. Hay un falso Jay Mamón tirándose un pedito. Dale. Por favor, Dios. Entonces, hay que inventarse un estatus. Bien. Por supuesto superior. Ajá, por supuesto. Es una competencia con la otra persona en la primera cita, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Que sí. Que sí. Bien. La economía hay que inventar. Y los avanzados. Sí. Por favor, inventense un país de origen. Ah. Cierto acento también. Bien. Un país que no existe, mejor que no es. Que si no existe, mejor que no es. Que existe, que existe, que exista. Y tirarlo así es útil, ¿no? Llegás a la primera cita y decís, no, a los 18 cuando llegué a Argentina. Exacto, cuando llegué a Argentina. ¿De dónde? ¿De dónde llegaste? Ah, ¿no te dije nada? No. Dinamarca. Mi familia es toda Dinamarca, sí. Ah, no tiene nada de acento. No, no, porque ya estuve acá y... Pero te puedo hablar también en danés. Sí. Eso es lo que dije. Si podés ir así todas las... La otra persona no te va a decir en la primera cita, eso no es danés. Claro. Y si te dice eso no es danés, le decís, y vos viviste en Dinamarca, vos cómo sabés. Para la mayoría de los argentinos, el danés es un potrecín. Sí, claro. No tienen idea. Bien. Escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque odiamos la honestidad, porque sabemos que somos odiosos tal cual somos. Bien. Porque no existe nada en el mundo que sea ser como uno es, no existe. No existe. Para aprovecharnos de la debilidad mental, como dijimos, pero sobre todo... Sí. ¿Sabés por qué lo hacemos? ¿Por qué? Por si llega a salir bien. La vida ideal es aquella donde vos te casás con esa persona y estás los próximos 50 años hablando en tu casa así, con tus hijos así. Tienes que mantener esa mentira. Exactamente. Y estás... Bien. Deseando ir al baño encerrado para poder hablar un poco así, ¿qué hacés? Igual, Pesto, la vida hay que vivirla como si fuera otra persona. Por supuesto. Ahora, imagínate que... Porque uno no sabe quién es uno. Estás con esa mujer que conocés. Sí. Y toda la vida te decís, vamos a Dinamarca. Y vos vas a tener que ir en un momento... Vamos al pueblito de tu viejo. Y vos decís, me peca mal ir a Dinamarca. Ay, es un robot. Es un robot. Es un robot anés. Ay, muy bueno. Me hace mal al ánimo ir a Dinamarca. Oh, marciano. Y te pregunta, ¿se habla como un robot en Dinamarca? Pensé que no sabías. Sí, sí, sí. Son muy robots en Dinamarca. Vos, Pesto, ¿sabés que en mi familia hay una anécdota de una familiar de mi abuela, creo? A ver. Que se puso en pareja, ustedes ya la saben, se puso en pareja con un señor. Uno, dos, tres, cuatro años. Todos los fenómenos se van a casar. Dicen, sí, vamos a casar. Cuando van al registro civil, le dicen, bueno, por favor, Gustavo, voy a homenaje. Junto con Hermene Gilda, vengan. Y él dice, no, no, nos llaman Hermene Gilda. Y ella dice, después te explico. Ay. Eso es ideal, ¿no? Es ideal. Le engañó el nombre toda la vida. Fue Antonio de pareja y dijo, después te explico, después te explico. Y ahí se enteró que el nombre con el que ella se presentó y vivió no era. Yo me voy del altar. No, no, esa es la persona. No, al contrario, ahí te quedás. Sería hermoso, claro, decir, y estos son mis hijos, pero después te explico. Son dos monaguillos. Así hay que vivir, ¿no? Así hay que vivir. Muy bien. Vamos por el ítem uno. Sí. Ítem dos. A ver. Es importante, sobre todo para los jóvenes, pero para todos, conocer varias personas a la vez. Bien. ¿Entendés? Jugar varios partidos. Bien. Varios partidos. Pero más importante aún es jugar varios partidos, conocer a varias personas y hacerles creer a cada una que es la historia única. Bien. ¿Entendés? Me están pasando cosas que no me pasaron nunca. De su honestidad brutal. Total. Conocerte a vos. Siento que te conozco de toda la vida. De toda la vida. Lástima que no nos vimos antes. Ay, qué pucha. Sí. Qué pucha. Bien. Bien. Cuatro. Dale ritmo. Sí, sí. Sí. Bien. Cuatro. Dale. Dale. Trate de indagar qué espera la otra persona de la relación. ¿Y qué hacemos cuando sabemos? Especulamos con eso. Hacemos lo contrario. Fingimos. Esta es la palabra clave para conocer a ti. Por ejemplo, nos conocemos, Petro, en una primera cita. Digo, yo quiero serte sincero. Sí. Yo estoy buscando un hombre para formar una familia. No quiero perder el tiempo. Yo quiero algo formal. Quiero que tengamos hijos. No sabés el dólar que me sacás de encima. ¿El dólar? Sí. Sí, pues mucho más que un peso lo que me sacaste. Porque yo quiero lo mismo. Mirá. Sueño con lo mismo y tenía un miedo. Bien. Tenía un miedo que vos no... No, te estoy jodiendo. Yo en realidad quiero pasar una noche y... Yo también. Fija, fija y pija. Sí, obvio, obvio, obvio. No, en realidad no. En realidad no. En realidad quiero... No tenía nada para hacer hoy. Dije, el primer boludo que me cruzo en Tinder lo invito. Sí. Ah, no, yo no estoy en Tinder. Ay, ¿con quién estoy entonces? Con mi viejo. Te cruzaste con mi viejo. Lo que pasa es que hacemos... ¿Querés que te lo presentes? No, ya me quedo con vos. No, mentira. También estoy yo. Viste que a mí también me gusta jugar así. Bien, bien. Soy el otro. Perfecto. Soy lo que el otro quiera. Finjo. Un camaleón. De las cosas más lindas de la vida es fingir. Dios nos quiere fingidores. ¿Quién dijo eso? Sí, eh. Celi. 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 ¿Pero quién dijo eso? ¿Querés que te diga quién dijo eso? Sí. Arturo Puig. No. Sí. No dijo, Héctor. A mí, yo lo vi mucho más que vos. Ya sé. Bueno, lo dijo. ¿En qué contexto te lo dijo? Arturo Puig lo dijo. Un día que estábamos caminando por Palermo los dos. ¿Qué te dijo Arturo? Dios nos quiere fingir. Yo trabajé con Arturo. Y siguió trotando. Yorsito muy chiquito tenía Arturo. Mirá. Muy chiquito. Pelé de la época del Yorsito chiquito. Claro. Yo un poco los extraño, los Yorsitos chiquitos. Nadie te preguntó. Sí. Mis Madrigim de Maccabi usían Yorsitos muy chiquititos. Se notaba todo. Fuerte, fuerte. Bien. Cinco. Madrigim. Si de pronto... Pará, pará, pará. Pará con tus comentarios antes. No, no. Pero son palabras... Madrigim, repito para la... Madrigim. Los líderes. Los adalides. A mí me han dicho Madrid y ahora me dicen Madrigim y no me lo explican. Claro, porque es plural. Adalides. Lo dijo mi Madrigim. Mis. Mis. Madrigim. Lo que pasa es que hablaba re mal, Peto. Mis Madrigim. Sí. Es que ganó. Sí. Salen sorteados. Es un evento. Cinco. Cinco y te vas. Cinco y te vas. ¿Qué más? ¡Hablá, dale! Es horrible. ¿Lo conoces? ¡Que me llame la perdida! Cinco y te vas. Bien. No, no. Cinco y me voy. No, son catorce, te dije. No la vas a hacer. Si de pronto sus sentimientos cambian, estamos conociendo, no, estamos conociendo, de pronto cambio. De pronto siento que ya no es con vos. La cosa. ¿Qué tengo que hacer? Hay tres caminos nada más. Seguir, seguir. Seguir, pero ¿qué primero? Antes de seguir, ¿qué? Cazarse. Cazarte. Cazarte. Cazarte, claro. Negar y seguir. Bien. Fingir y seguir. Pero hay otro camino, ojo. A ver. Desaparecer. Gostear. Sin avisar. Sin avisar, sin nada. Y te mando un mensaje. Al otro le gusta mucho eso. No, no le gusta nada. Dicen que no. No, no, no. Dicen que no, pero son negros. No le gusta. Dicen que no, pero son negros. No le gusta, no digas eso. Responsabilidad. Se gusta, no. Seis. Sí. Espere que la otra persona se ilusione. Y cuando vea a la otra persona ilusionada, ¿qué le digo? Le tiro la, agarro, amaso esta pelota de béisbol. ¿Y? ¿Y qué le digo? ¿Qué? No estoy preparado. No, no. Sí, es genial. La carita que pone. No, no. Parecen un perro pateado. Pero es lastimar a la otra persona. Sos mucho para mí. Es linda esa también. Sos mucho para mí. No te merezco, no te merezco. No, no, no estoy, de verdad que soy muy, me siento mal. Te mereces una persona mejor. Pero sí, pero lo más importante lo tenemos. Mirá cómo lo hiciste, mirá cómo hiciste sufrirte. Felicito. No, no, me lo han dicho. Siete. Peto, ¿vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿No te entiendes? ¿Estás loco, Peto? Este es tu, tu público. Tu público. Pará, ponelo de nuevo. Sí. Peto, ¿vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿No te entiendes? ¿Estás loco, Peto? Bien, siete y te vas. Siete y afuera. Si no sabe si seguir o no. ¿Qué haces? ¿Qué haces si no sabés si seguir o no? Si estás listo o no estás listo. A veces no sabés lo que querés. Un día seguís y otro no. Negás y seguís. Le preguntás a los demás. Hacés lo que te digan tu mamá, tu papá, tus amigos, tu analista. Hacés lo que te digan los demás. Otra cosa. Lo más lindo de la vida, ¿sabés qué son? ¿Qué? Las falsas expectativas. Las falsas expectativas es de las cosas más importantes de la vida. Vos me vas a decir que no, pero es cierto esto. Está científicamente comprobado. ¿Vos te pensás que Egipto va al Mundial pensando que va a perder en la primera ronda? No. No. Van falsas expectativas. ¿Vos te pensás que toda la gente que murió hoy, que ya murió, son las seis y de la tarde, ya murieron gente? Y falta para que muera todavía. Total. ¿Vos te pensás que toda esa gente se despertó diciendo, hoy no llego? No. Tenía la expectativa de llegar a dormir. Entonces. Falsas expectativas es el secreto de vivir. Ahí estoy de acuerdo. Claro. Es lo que te mantiene. Uno dice, no, en 10 años, andás a ver. Andás a ver. Andás a ver. Andás a ver. Hoy va a salir bien, ni siquiera. Sí. Hoy va a salir bien el programa. Andás a ver. Hoy va a venir, Jay. Andás a ver. Che, el fin de semana hacemos un asado. Andás a ver. Y hay fin de semana. Sí. Por ahí el Papa el viernes dice, basta, el lunes, martes, miro, jueves, viernes, lunes, martes, miro, jueves, viernes, lunes. Y así. No hay más sábado y domingo. Bueno, el 2020 nos vino a enseñar eso. Sí. La pandemia nos vino a enseñar eso. Andás a ver. ¿Qué, el Papa es un caprichoso? No. Ah. Vos tenías proyectos para el 2020 y te tuviste que encerrar. Sí. Gil. Bien. Última y te vas. Última, qué lástima. Sí. Bien. La persona adecuada, está bien, para los que no saben si es esto, si no es esto. ¿Quién es la persona adecuada? Yo conocía a este, a este, a este, estoy entre estos tres. Bueno, eso, viste cuando dicen, encontré el amor de mi vida. Sí. Es el único que te dio a vos. Es lo que te encontraste. No existe ni el amor ni tu vida. Ninguna de las dos cosas existen. Primero eso. Sí. Va, primero y segundo. Y segundo. Y tercero, el mundo es enorme. Mirá, si justo va a estar el amor de tu vida. Te encontraste con algo. Justo en la misma ciudad. Debes tener un amor de la vida en cada lugar. Qué consecuente con vos mismo. Dale, qué autoestima, qué autoestima que tenés. Por favor, pedazo de choripán. Claro. El amor de mi vida. No, te encontraste una persona que más o menos te cerró. Salvo que tengas razón y el amor de tu vida no era gran cosa. Sí, o vos le cerraste a la otra persona. Totalmente. Es para decirlo en un estando. Pero es muy probable que el amor de tu vida, el gran amor, esté en otro país viviendo. Probablemente. Y que ya esté en pareja. O que no exista. Sí, y que haya enviudado y nunca va a... Nunca te enteres. Por más que no sea el gran amor, nunca va a olvidar al muerto. O la muerta. Y siempre le vas a hacer acuerdo. O el muerte. O el muerte. Bien. O el cuernes. Bien. ¿Te vas? ¿Quién es la persona adecuada entonces? ¿Quién es? La que tenga guita. Muy bien. Movilidad. Muy bien. Pero más allá de la guita, la persona adecuada... Sí. Es aquella persona que te incomoda. Que te hace sentir un poco... Que te saca de la zona de confort. No, no. Que te incomoda. Que se, viste, como estar ahí y siempre querés estar en otro lado. La persona adecuada es la persona cuya comunicación no es fluida. Que siempre cada conversación es un... Trabada. Trabada. Que la vida sea un martirio, ¿no? Sí, sí. Pero ni siquiera un gran martirio. Claro, pequeño. Sí, sí. Una chinche, no un clavo. Claro. Una chinche. Es una piedrita en el zapato mínima. Una piedrita que podés ir caminando. Es arena. Es arena. Y es piedra. Yo te digo, es la mañana. Ya empieza... Buen día. Sí. Buen día. Sí, buen día, buen día. Escuché ya. No, está bien. Te hablo. ¿Cuántas veces? Te hablo, te hablo y no me contestás. Pero te tengo que contestar así. No, está bien. Una obra de teatro de Alberto Martín. No, está bien. Al pie, al pie, al pie. Pero te digo, buen día, contestame. ¿Querés que te lo traiga a Matías Santogliani? Listo. ¿Vas a desayunar? Sí, sí, sí. No sé. ¿Qué no sabés? ¿Cómo te va? ¿Con qué? No sé, no sé. Para. Bueno. Empecemos nuevo. Tomémonos un tiempo. ¿Qué me mirás así? No sé si querés que te conteste buen día. No, contestame lo que sentís. Hambre. Bueno. A ver, querés, empecemos así el día y empecemos así. Decime buen día. Buen día. Hambre. ¿Vas a desayunar? Me parece que está bien. Buen día. Separemos o no. No, sigamos. Ahora, sigamos. Sigamos, sigamos. Dale, boludo, me tenés que llevar al centro. No, hoy no te llevo al centro. Dale, me dijiste que me llevás al centro. No, ayer te llevé. Hoy también te tengo que llevar. Y me decís, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ayer sí. Te amo. Listo. Yo también. Dale, dale, dale. Listo. Así tiene que ser la vida, ¿no? Sí. Así. Y vuelven a la noche, Beto. Para. Vuelven a la noche. Vuelven a la noche. Sí. ¿Cómo te fue en el día? Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. ¿Te mandé un mensaje y no me contestaste? No, pero por eso me fue bárbaro. Me viene bien a veces olvidarme un poco de nosotros. Claro. Me relaja, ¿viste? Sobre todo de vos, ¿no? Sí. No, de nosotros. De vos. De mí con vos. Claro. Me relaja. Igual tenía ganas de verte. ¿Por? Y qué sé yo. ¿Qué sabés vos? No sé, te extraño, me parece. A mí me parece que no. Te extraño cuando no te veo. Ahora que te veo ya... Claro. Bueno, pero ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ahora sí te lo digo. Así tiene que ser la vida con la otra persona. A la noche, ahora sí. Friccionado, todo trabado, nada fluye. No, no, no fluye. Esa es la persona adecuada. Esa es la persona adecuada. Esa es la persona adecuada. Y si tiene guita, ya, no lo dudes. Ok. Pero también está bueno si tiene menos guita que vos para enrostrarle todo el tiempo, ¿no? Eso es lindo. Pero sobre todo es mejor que tenga más guita. Ajá. Más guita. ¿Por qué? Para aprovecharse. Bien. Siempre. Bien. Siempre. La ley del... Del más guitudo. Del menos groncho. Es la ley del menos groncho. Es horrible lo que decís. Pero bueno. Esa es la persona tan desagradable. Tan desagradable. Ah, la última. La última. Diez. Así hacemos diez entera. Porque era nueve. Diez. ¿Sí? Sí, dale. Y esto es muy importante. Dale. Recuerde que usted es el 70% de la relación. No, es 50 y 50. Es 50 y 50. No me discuta, boludo. Yo fui a la universidad. No. Tengo una licenciatura. No tenés. Usted es el 70% de la relación. Pero pará. Es una pelotudia lo que estás diciendo. Mínimo. Es una pelotudia lo que decís. Porque te están escuchando dos personas de una misma pareja. Y cada uno piensa que es el 70, 80% de la relación. Y ahí se pudre todo. Ya está podrido todo. Claro. Casi en el momento de nacer está podrido. ¿Quién lo tiene? ¿Ella o él? ¿Entendés? Bueno, ayer tuvimos una discusión con Pablo. Sí. Julieta y yo sostenemos que cuando nacés te empezás a morir. Claro. Que cuando abrís un kilo de helado se empieza a terminar. Que cuando salís a la ruta se están terminando tus vacaciones. Sí. Y Pablo dice que no. Es un optimista horrible. ¿No pensás morir? ¿Cómo? ¿No pensás morir? En términos de la vida, en realidad cuando uno nace es un proto hombre. Así que tenés mucho por delante hasta empezar la decadencia física. Si tomamos a la decadencia física como inicio de la muerte. Que tampoco lo es. La vida va a tenerlo. Es un punto interesante. Tampoco lo es. Pero se dan cuenta. Ahora, cuando vos estás empezando tus vacaciones es muy difícil sostener que las estás terminando. Sí, estás terminando. Y digamos que estás empezando la parte más fea, que es la concreción. La realidad. Lo lindo es el sueño, es la ilusión. Siempre cuando me vaya de vacaciones se ve como... Nunca descansar. Nunca va a estar tan bueno como lo pensaste. Igual yo lo felicito porque esto es un claro ejemplo de que, por ejemplo, pudiendo tener discusiones, ¿para qué tengo que tener hijos u otras cosas? Claro. Si puedo tener discusiones. Bien. ¿Qué profundo? Y ponerle nombre a las discusiones. Sí. Bien. Como a las crisis. Claro. Como a los hijos. Peto, no gracias por haber venido. Es el curso de anteayuda con Peto Menagem, tal vez el último martes. ¡Suscríbete al canal!